Mami, ¿qué tú quieres que yo cante? Si hablo de la calle es porque tu emoción me encanta Los niños de barrio sueñan cosas traficantes Aquí no existe miedo, sí que vamos todos pa'lante ¿Quieres que te cuente cómo es que yo he crecido? Metido en un barrio donde todos los días hay lío Muchos chivatos se quedan resentidos No pueden con lo suyo y están pendientes a lo mío Mami, ¿qué vamos a hacer? Yo a ti te quiero comer